A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara, está en el aire. Kurt, ¿cómo vas a asesorar? Viste a Jon Lester a su mejor, obviamente. ¿Cómo vas a asesorar lo que vas a asesorar tonight? Bienvenido a este programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy tenemos un programa especial porque queremos rendir un particular homenaje a una de las personas clave en el juego que más llama la atención entre los fanáticos y los deportistas de este país y de muchas otras naciones. Porque el béisbol es el gran pasatiempo por excelencia, independientemente de bandería política, creencias religiosas y cuantos etc. El béisbol tiene una serie de actores, muchos de los cuales apenas la gente lo ve. Obviamente en sus televisores. Es más, inclusive yendo a los estadios es muy difícil que puedan observarlo. Pero ellos no son el pitcher, ellos no son el catcher, ellos no son el ampaya, ellos no son el bateador del equipo que está bateando en este momento, ni el primera, segunda, tercera base, ni ninguno de los Aufir, ni siquiera son coches, tanto el de tercera como el de primera. Y rara vez son observados en los dogaus, esto es la cueva donde están los, el grupo pelotero que están refugiados en esa cueva. Este, ellos son la gente que han convertido o han aportado mucho a que el béisbol se haya convertido con el paso del tiempo en una veladera ciencia. Y de la estadística, o sea, una ciencia un poquito ajena a lo que es el deporte en sí, pero ustedes se imaginan cuántas acciones, cuántos numeritos, cuántos récords se mencionan, se le dan seguimiento y todo aquello que de una u otra forma le toca la enorme y preciosa responsabilidad de comunicar lo que están viendo, lo que están escuchando para que la gente en su casa o para que la gente en las calles puedan escucharlo o porque la gente también puede oírlos, inclusive están en los propios estadios. Hay una anécdota bastante curiosa a propósito de eso, y es que en una ocasión Pedro el Grande, Pedro Martínez, estaba lanzando. Y en este lado del mundo, su otro hermano, otro gran pitcher, Ramón Martínez, veía el juego que estaba tirando su hermano desde el pueblo común de su hermano Guayabo. Y entonces sucede que al lado del Hunks había un pariente de unos y otros, y él lo llamó al celular y le dijo, dile a Pedro que la baje un poquito, o sea, el lanzamiento, que lo bajara un poquito. Eso es parte de eso que estamos señalando. Bueno, el hecho es que la historia de la narración deportiva debe tener su propia historia, su propia tradición como de hecho la tiene, su gran legado. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que, por ejemplo, eso los narradores deportivos y básicamente los narradores de béisbol acumulen tanta pasapiencia, tantos datos, que inclusive puede decirle, ¿cómo fue que Willie May en el año sesenta y tanto agarró un fly histórico de espalda hacia el hong? Entonces ellos dicen, esto bateó fulano de tal, estaba en el tal inning, están jugando en tal estadio, etc. Pero así te dice que en otro juego, uno de los bateadores le lanzó una bola muy bajita a Vladimir Guerrero, que llegó de Van al Ham y Vladimir la sacó de Honrón. Y ellos tienen eso en su mente, cuántos datos, cuánta acumulación de cifras, qué interesante, eso es un deporte de cuasi ciencia. Eso es independiente del deporte ciencia que es el béisbol en sí, como cualquier otro deporte, puede ser el fútbol, voleibol o balonceto, etc. Pero nosotros hoy queremos rendirle un homenaje a esos, a los que se dedican a la narración deportiva. Y miren que en nuestro país ha habido y hay verdaderas leyendas de esta, de la narración del béisbol, en este caso específico. Y uno se pone a pensar en un Andrés Fría Hijo, a quien llamaban el mago, que además, dicho sepaso, fue un dirigente deportivo. Y era una enciclopedia uno conversar con Andrés Fría Hijo. Pero ahí está, por ejemplo, Armandito Germán, ahí está Fernandito González Tirado, más reinoso, Cuchito Álvarez Dugan, para mencionar narradores de esa primera etapa que tenían, una forma muy especial de narrar los juegos. Algunos inclusive se creaban motes, se la anexaban a algunos de los peloteros, y esos peloteros a veces eran más reconocidos por el apodo que por su nombre en sí. Hay otros, hay otros, por ejemplo, que además de ser narradores, fueron muy buenos escritores. Porque hay narradores deportivos que nunca han incursionado en el periodismo meramente escrito. Y hay varios de ellos, incluyendo lo que mencioné, pero llegando un poquito más acá, por ejemplo, cuando uno ve los trabajos que dejó Félix Acosta Núñez, el AS, hay que quitarse el sombrero, porque dominaba más de un deporte, y escribía que eso no tenía nombre, o el gran Fiden Garri, Fidencio, y sus copazos. Y qué voz de oro tenía Fidencio Garri, más Álvarez, Jen Rodríguez. Y hay una línea de un buen tiempo de esta parte, en la que padres e hijos han sido narradores al mismo tiempo. Qué bonito eso. Inclusive en las pantallas, básicamente en los campeonatos locales, el bebé de grande liga, usted los observa unos y otros ahí, y hay muchos casos de Mickey Mena, su hijo, Tomatroncoso y su hijo, Guelotuén y su hijo, entre otros y otros. Y eso es sumamente interesante, porque ahí se da el relevo. Cómo algunos muchachos que han querido seguir, lo han hecho, seguir la carrera de su padre. Y hay inclusive que han llegado bastante lejos en la disciplina que se han impuesto, por ejemplo en el caso del beibol, con Felipe Rojalón y su hijo Moisés, que recién fue saltado al pabellón de la fama del deporte dominicano, igual que ya lo había logrado su padre y sus dos tíos, tanto Jesús como Mateo. Bueno, pues queremos rendir un particular homenaje a los narradores deportivos. Hay algunos muy nuevos que son, bueno, verdaderos talentos. Por ejemplo, por ejemplo, Pujols, Ricky Novoa, Franklin Mirabal, y hay otros que es importante hacer resaltar, haciendo un paréntesis en esta narración. Rubén Comara Samy, abogado, gran jugador de balonceto y es una enciclopedia viviente, de más de una disciplina. Y ese es el que lo resume todo, pero el que abarca la historia básica de este deporte, don Kuki Córdoba, nuestro querido amigo. Billy Berroa, que cuánto oro tenía Billy en esa garganta, qué gran narrador del béisbol y otro deporte. Carlos Nina Gómez, que además es el cronista deportivo, especializado básicamente en bolseo, que más libros tiene escritos. Carlos Nina y Gómez. Tenemos, por ejemplo, Jorgito Burinigal, Luis Fernández, nuestros queridos amigos, Juto Catellano Díaz, Gustavo Rodríguez, Renaldo Boden, José Oscar Fernández, ya fallecido, Leo Corporán, Rodríguez Zuncar, Lugo, Onfalia, Marcia Facundo, Lilín Díaz, que quiero hacer otro paréntesis ahí. Lilín Díaz, inclusive siendo jefe del Cuerpo de Bomberos, ya había sido cronista deportivo, era cronista deportivo, hasta los últimos días de su existencia, un caso muy extraño que se dio en el deporte dominicano. Bueno, hay Lilín Díaz y su hermano, bueno, muy conocidos, Juto Catellano Díaz, que llegó a ser secretario de Estado de Deportes, un gran deportista, uno de los pioneros del movimiento olímpico dominicano. Ramón, el señor Enrique Rosel, muy especializado en bolseo, quizá uno de los más longevos en el caso de la crónica deportiva. Ramón Cuello, que es un destacadísimo, además varias veces presidente de la CD. Joel Adames, especializado en bolseo, entre otros y otros que se nos pueden escapar. Obviamente, Papi Pimentel, en el caso de La Vega, y otro, Fernando Guantes, y así, así, así. A ese gran grupo de comentaristas, directores de medios, nosotros hemos querido, en esta ocasión, rendirle un particular homenaje, no podemos mencionar, lógicamente, a todos, pero, muchos de ellos, merecen un sitial aparte, en esa disciplina, que es el béisbol. Si no fuera por ello, prácticamente, el béisbol, y otros deportes, no tuvieran la, la tanta, pues, aceptación, en los públicos. Y muchos de los, los atletas, en el caso específico, del béisbol, no fueran tan conocidos, como son conocidos, ya, en esta etapa. Ciertamente, que el avance, de las comunicaciones, ha producido, un excelente salto, a diferencia de, como por ejemplo, cuando, Miguel Peguero Calzada, en los pininos, de la narración deportiva, hizo Spike en alto, sembró, además, escribía muy bien, y escribía en el periódico, La Nación, El Caribe, entre otros. Ellos dejaron ese legado, para que nosotros, y los que han de venir, después de nosotros, sigamos abreviando, en la sabiduría, en el conocimiento, de todo eso, querido, y apreciado compañera. Pues, en este día, nosotros querimos, renderle eso, un particular homenaje, a los grandes, y los imberbes, y los nuevos, comentaritas, de la prensa. Esa prensa deportiva, que tanto, ha contribuido, al éxito, que tiene el país, en cada una, de la disciplina, y básicamente, en el deporte. Nosotros, luego, el siguiente mensaje. Esto es para la gente, gente de la mía, gente de la buena, mi gente, tu gente, la gente de siempre, la gente del barrio, la gente que estamos, a tu lado siempre, ahora con mi banco, a tu lado siempre, ahora más cerca, con los subagentes, con los subagentes, gente que va lejos, ahora llegamos, a tu comunidad, con la nueva red, de subagentes bancarios, popular, para tener acceso, a servicios financieros, más cerca, más rápido, y más fácil, descubre, un subagente popular, cerca de ti, popular, 50 años, a tu lado siempre, el asesinato de periodistas, que arrebata al sur, el derecho a la información, la indiferencia, es cómplice de la impunidad, para que la impunidad, no vuelva a ser noticia, participo de una campaña, entre a impunidad.com, no más impunidad, sociedad interamericana de prensa, ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando, como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Porque tú eres gordito, Chubby, demasiado lento, corriendo base. Él dice que es una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números, pero sin una ayuda. que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios, la voy a seguir bateando. Soy Giselle Portes, tengo 27 años de edad, y soy dominicana. Desde pequeña, quería ser maestra. Me encantaba enseñar, porque a temprana edad, entendí la importancia, de una buena educación, para el desarrollo de las personas, y también del país. Cada día lo enfrento con entusiasmo y alegría, porque tengo el privilegio de dedicarme con pasión a lo que amo. Y sí, amo lo que soy y amo lo que hago. Mi nueva cédula de identidad y electoral es el documento oficial que garantiza que, como yo, no hay dos. Como tú, no hay dos. Cambia tu cédula. Es útil, moderna, y segura. punta central electoral, garantía de identidad y democracia. No existe hoy en día en la tierra ningún estado que la ecuación es religión igual a nación. ¿Se imagina si pasa esto en nuestra América, que los indígenas, los auténticos dueños de esta tierra, nos dijeran, mira, hasta aquí ustedes llegaron? Razón por la cual, en primer lugar, la promesa que hizo Dios a Abraham le dijo, a ti, a tu descendencia, toda esa tierra que usted tiene delante de sí será, bueno, descendientes de Abraham somos nosotros. Con la llegada de Jesucristo, ya que los judíos se consideran como el pueblo elegido, el pueblo elegido espiritualmente considerado, no étnicamente. Razón por la cual, cuando los descendientes de los primeros cristianos, los cristianos de hoy, como nosotros, son los auténticos herederos, herederos de aquel pueblo que Dios le prometió la tierra de Palestina, por cuanto hemos creído en el mensaje de Dios a través de su hijo Jesús. Es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. El gobierno dominicano está modernizando a las instituciones para garantizar una administración transparente y eficiente. Porque contar con normas claras y justas beneficia a todos y nos asegura que el dinero público se invierte donde más se necesita. Por eso ahora la planificación, asignación y ejecución del presupuesto nacional es más predecible, clara y completa que nunca. La modernización de la ley de compras y contrataciones públicas ha abierto la participación a cientos de proveedores en igualdad de condiciones y sin importar su tamaño. Y la instalación de comisiones de veeduría garantiza que los procesos de compra son transparentes y participativos. Además, la aplicación de la cuenta única del Tesoro permite ahora una mejor administración de los fondos públicos. Estamos transformando el Estado para lograr un país con verdadera igualdad y justicia. Y así, el gobierno puede seguir invirtiendo en lo que más importa, nuestra gente. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. He sido testigo presencial de los inmensos y ejemplares cambios que el IDAC ha vivido en la República Dominicana, lo que ha permitido que su autoridad aeronáutica se posicione entre los más desarrollados países de Centroamérica y el Caribe en un breve pero altamente exitoso periodo de ocho años. En nombre de la Organización de Aviación Civil Internacional, quisiera felicitar al pueblo dominicano y retirar el compromiso de la OASI de seguir colaborando estrechamente con la República Dominicana para alcanzar los nuevos logros que se presentan en el horizonte de la aviación civil internacional en el futuro. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. La Detroit Free Press Mark McGuire es lo mejor que le haya podido ocurrir a Roger Maris. McGuire está haciendo por Maris lo que Cal Ripken hizo por Lou Gehrig. Al borrarlo del libro de récords, McGuire eleva a Maris, el hombre, el jugador, el romperécords, al nivel merecido desde hace mucho tiempo. Hank Aaron encontró obstáculos diferentes a los de Roger Maris cuando persiguió el récord de honronas de Babe Ruth. Babe Ruth was such a heroic figure, so beloved, so much on an American heroic pedestal that the idea that anybody could surpass them angered people. Talking about 1974, only eight, nine years after the Civil Rights Acts of the 60s, and here was this black man from Alabama suddenly breaking the record of this great Babe Ruth. Debía haber sido una época de alegría para Aaron, pero su lucha en el campo de béisbol era un reflejo de Estados Unidos en aquella época. The weeks leading up to it, spending a lot of time with Henry and knowing what he was going through and the type mail he was receiving and a lot of it nasty, racist type mail, but certainly the time leading up to it added to the drama of that moment. Here's the pitch by Downing, swinging, there's a drive into left-center field. That ball is going to be out of here. Dave Anderson. En las décadas por venir, el recuerdo de la escena puede nublarse, pero la memoria del sonido permanecerá en todos los que estuvieron allí. No el sonido de los vitoreos o el sonido de Henry Aaron diciendo, sino el sonido del bate de Henry Aaron al golpear la pelota. El honrón de Aaron fue otro momento clásico del béisbol capturado por los redactores y como si fuese una parte intrínseca de la experiencia humana. Nos liberamos de la prisión del invierno y renacemos cuando los lanzadores y receptores se reincorporan. Organizamos nuestros días en el verano alrededor de los juegos importantes y en esas frías noches de otoño todos nos unimos para el desenlace mágico. ¿Qué es lo que tiene el béisbol? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Bien, nuestros redactores tienen algunas ideas. I think every kid, boy or girl, grows up picking up a ball, throwing a ball, having a catch, and that's basically the essence of baseball is having a ball in your hand or hitting it with a stick or a bat. And everybody does that at one time in their early life. and I think the root of that sport is always within you. Baseball is something that the public can identify with because it really is a lot like what we do. The games played every day, we work every day, so it just becomes so much more part of the daily ritual of each individual that it becomes part of them. That's why, to me, it's the national pastime. I think we all come to baseball with our own sense of generational history. You know, I remember going to Pacific Coast League games with my father and sitting in the, you know, the top deck of the bleachers in the last row. And I think we all have a Iowa cornfield in our background, perhaps. And I think that a lot of that romanticism still exists. Robert Kramer. La gran atracción del béisbol se debe a la combinación de expectativa y logro, lo que puede suceder y lo que ocurre realmente a favor o en contra. It's a game with an infinite number of possibilities. No game is ever the same. No 27 outs are ever accomplished in the same way. Every time I say, well, that's something we'll never see again. Ten games later, I see something I've never seen before. This is going to be a home run unbelievable. I don't believe what I just saw. I don't believe what I just saw. Number 78. How much more can you give us, David? Thomas Boswell. Si me preguntan el lugar del béisbol entre todos los valores como patria, familia, amor, honor, arte y religión, podemos decir con desprecio en solo un juego, pero bajo juramento, abandonaría alguno de esos seis grandes antes de abandonar el béisbol. Every fan has the hope that sooner or later his team is going to be in the penerase or win the World Series, whatever may be. And that hope rekindles itself every spring. Now the 2-2. Well hit, down the way, fair line. Way back and go! Baseball is intriguing drama, played out over nine innings. Line drive and he's out! Just as a score in the time run! Green to the plate! And he is safe! Safe with the plate! The Braves go to the World Series! Played out on this beautiful diamond. The grass is green. The sky is blue. The fences traditionally are distant. The players are not so small that you can't recognize them. So it's just visually appealing to the art. And I don't know of any other setting that's like that. Mid-summer when the vines are out and there's green grass and the houses towering over the outfield and the people sitting on the roofs. Oh my, that takes you back. And that's what baseball is all about. The bases are the same distance they were when the field was first laid out. You still play with nine men the way the game was played 150 years ago. People get bigger and stronger and faster and it's never changed that a batter hitting a ball, running to first base, the shortstop of the third baseman can still throw out that runner even though he's faster than his predecessors. They never have gotten fast enough to beat out a routine ground ball for the infield. Why is that? I don't understand that. Como reza el dicho, no es accidental que las últimas dos palabras del himno nacional sean play ball. It's woven into the lexicon of America. It's a language unto itself. It's easy to understand. Politicians use it. People in other sports, you know, use baseball expressions. A quarterback throws a long touchdown pass. They went for the home run. I'll bet that you can't go an entire day without using a baseball term to describe something in your life. We get terms like, well, you know, I didn't even get the first base. You know, I go on a date or using a strikeout as an example. I, you know, I struck out in my business attempt or he's out on left field. You know, so we have all these terms and they're good analogies. El poeta Walt Whitman. Veo grandes cosas en el béisbol. Es nuestro juego, el juego estadounidense. Saca a nuestra gente al exterior. Nos llena de oxígeno. Les da mayor estoicismo físico. Tiende a liberarnos de ser un grupo nervioso, dispéptico. Y eso es una bendición para nosotros. Baseball lends itself because there is no time clock and because theoretically it could go on forever and because you can rally from many runs down and win a game. Robin Ventura, the Mets win 4-3. There will be a game six. There's a love of the game. There's an emotion about a bat hitting a ball, about an outfielder making a catch, about a pitch striking out a big hitter in a big spot and the generational connection is what keeps baseball going, you know, for 150 years and I think easily for another 150 years. Solo observen este magnífico paisaje, Candle Yards, una de las verdaderas joyas de la corona del béisbol. ¿Es acaso sorpresa que el juego inspire tanta emoción, tanta devoción y tantos escritos verdaderamente maravillosos? A Melvin, Kevin y a todos los compañeros que van a estar en el set en el día de hoy, a Natasha, y encantado de estar aquí, un poquito triste porque ya se acaban los 13, 14 juegos de Grandes Ligas al día, pero emocionado porque empieza la postemporada. Bueno, ya mencionaste tú a los demás compañeros que están con nosotros, de que Melvin y José Bebe Jarán, tú te ves más grande que nunca hoy, hermano, Dios me diga, ¿cómo te sientes? Todo bien, un honor estar aquí, la verdad que me hayan invitado, saludos a ustedes, saludos al público de CDN. Bueno, como terminó la temporada regular de Grandes Ligas en el día de hoy con unos hitters, clasificaciones, digamos que el título divisional de Detroit, la central, y la clasificación de los atléticos de Oakland, si vamos a tener una postemporada así tan excitante, pues preparémonos porque lo que viene es bastante grande. Entiendo que sí, es un año histórico, ya mencionamos también, ustedes no lo ven aquí porque él está allá, él es el cibado central, él tiene que estar ahí en el medio de la isla representando a toda su región, nuestro querido Kevin Cabral, hermano, un orgullo, ¿cómo estás? Adelante, Kevin. Buenas noches, Frank, saludos para ustedes que están ahí en cabina y para todos los televidentes que siguen la programación de CDN Sportsmax. Un placer poder compartir con ustedes en este programa que ya se ha hecho una costumbre al terminar la serie regular, creo que hay mucha tela por donde cortar, así que manos a la obra, muchachos. Cómo no, Kevin Cabral estará desde Santiago y entonces aquí en el estudio la verán más adelante. Está regia, preciosa, mejor que nunca está hoy nuestra querida Natasha Carolina Peña. Recuerden que cada uno de nosotros tiene los Twitter, pero que usted puede concentrar sus ideas, sus comentarios a través del canal, arroba CDN Sportsmax. Espero que cada cual que lo quiera decir lo puede decir. Entonces, empezamos hablando de logros que hemos tenido los dominicanos porque siempre a la gente le gusta que se enfoquen. Un criollo y quizás la ganga, el hombre que ha salido más barato y más eficiente en la inversión que se hizo sobre Nelson Cruz y los feriores de Baltimore. Carlos José, ¿qué me puedes decir? Absolutamente. Es como tú dices, se convirtió en la ganga del año y en una pieza fundamental para un equipo que al final terminó dominando la difícil, entre comillas, división esta de la liga americana. Y probablemente los Orioles no hubiesen llegado donde llegaron sin la presencia de Nelson Cruz y la actuación de Nelson Cruz. Porque recordemos que varios jugadores importantes de los Orioles pues los perdieron en el año. Perdieron temprano a su receptor Matt Weir está la situación de Manny Machado que terminó jugando apenas la mitad de la temporada y está el caso de Chris Davis que era el principal cañonero del club, el hombre que estaba supuesto a cargar con la ofensiva del equipo que tuvo su peor temporada básicamente desde que se convirtió en un estelar y que incluso terminó fuera de acción el último mes del año. Eso es lo más extraño, tuvo su peor temporada pero encima está suspendido por uso de las greenies como le llaman el asunto este que bueno él que había criticado tanto a los que usaron alguna ayuda pues queda suspendido el hombre del cañonero en un año donde ha estado por debajo eso yo no lo entendí él puso una excusa él dijo como que él tenía un permiso que el permiso se le venció y él lo sigue usando pero hermano usted iba cada vez peor después que llegó Nelson Cruz. Alex Rodríguez norteamericano y de origen dominicano dice que realmente la influencia de los latinoamericanos cada vez será mayor porque hay más hambre de jugar más hambre de trascender y más deseos de ser una superestrella. En el momento de ese reportaje miren como estaban distribuidos los jugadores 71 de República Dominicana los de Cuba los de Puerto Rico los de Venezuela todos los países Iván Rodríguez Orlando el Duque Hernández de Cuba en ese momento Palmeiro llegaba a dos mil imparables bueno la música también la llevamos en la sangre decía Bernie Williams que cada uno de estos jugadores estaban dando una lección en el béisbol de cómo jugar duro Iván Rodríguez Sammy Sosa Ordóñez Fernández Vizquel bueno en un momento más de un tercio del roster de jugadores era de peloteros latinoamericanos Pedro Martínez y en mil novecientos no y fue el jugador más valioso del juego de estrellas ahí estaba Pedro recibiendo su trofeo de MVP en el Fenway Park de Boston 23 victorias para Pedro Martínez y un relevo espectacular e inolvidable contra los indios de Cleveland Pedro Martínez de la cuarto en el Pedro pero Sammy Sosa también estaba en su momento en la Liga Nacional con los cachorros de Chicago bueno realmente me sentía muy bien muy orgulloso de mi país de mis raíces y de lo que los Estados Unidos nos han permitido hacer nos han permitido hacer en este país Sosa first exploded on the scene in 1998 en 1998 fue su explosión de agonrones en la batalla de agonrones con Mark Maguire de ahí en adelante todo el mundo hablaría de Sammy Sosa Juan y Gol González más de 100 remolcadas al juego de estrellas y fueron los jugadores más valiosos en la Liga Nacional y en la Liga Americana pero muchos jugadores que crecieron en Nueva York como Manny Ramírez de la República Dominicana tienen sus raíces norteamericanas dominicanas pero con algo en común la intensidad y la energía para jugar dominican Alex Rodriguez was born in New York and grew up Alex Rodriguez nació en Nueva York Dominicanos in Major League History to join the 40-40 que logró no margarcia parra raíces mexicanas ese día empujó 10 carreras con dos cuadrangulares con las bases llenas las puertas siempre han estado abiertas para los latinoamericanos uno de los mejores receptores de esta época ha sido Iván Rodríguez quien va directo al Salón de la Fama de Cooperstown dice Iván bueno para mí fue muy emocionante que las puertas estuvieran abiertas y le doy crédito a la generación anterior que preparó el camino para que pudiéramos brillar Samuel regalado un instructor y además historiador recuerda como estos jugadores desde los tiempos de la liga negra en las ligas cubanas comenzaron a enviar señales de grandeza y que simplemente lo que faltaba era que se le abrieran las puertas que se le diera la oportunidad y en la medida en que cada uno de ellos fue llegando se estableció como una estrella y dicen realmente en Cuba había muchos peloteros que desde el principio del siglo pasado tenían las condiciones para llegar al béisbol de grandes ligas y convertirse en estrellas este señor que también es un historiador resalta lo que había sido la trayectoria y la calidad del béisbol cubano que de tener las puertas abiertas completamente hubiese contado con una mayor cantidad de jugadores de calidad y estaba recordando el caso de Martín Digo que está en salones de la fama de varios países que fue bueno está Gilberto Digo hablando de él dice él no porque sea su hijo dice él que ha sido el mejor pelotero que él ha visto en el béisbol bueno y la realidad es que hemos tenido un desfile de grandes peloteros latinoamericanos en el béisbol de grandes ligas los Alou Mateo Jesús Felipe Juan Marichal ahí está Felipe ahí está Felipe bueno y estaba recordando Marichal pasamos días difíciles como no poder entrar a un restaurante pero que va así es en la vida señores miren a Juan Marichal para los jóvenes levantando esa pierna Dios mío inmortal de Cooperstown Juan Marichal bueno nunca había visto a alguien con tanto talento ni levantar la pierna como lo hacía Juan Marichal miren esto señores imágenes para la historia en impacto deportivo definitivamente fue una superestrella miren ahí a Rico Carter y otros más de Latinoamérica uno que nadie olvida sobre todo por su muerte trágica Roberto Clemente Dios me quería jugar béisbol Clemente Clemente es el líder en todo lo que hizo Clemente es el líder en todo cuanto hizo decía Manny Sanguillén fue duro en el terreno de juego y además protegía su clase bueno una de las cosas que tú debes reconocer en Clemente era extremadamente talentoso pero también no se quedaba callado ante ninguna injusticia y siempre estaba con la ropa esa mezcla era dinamita en su época de pelotero oye oye lo que dice Manny Mota era el tipo de gente que no toleraba injusticias por eso encontró muchos líos en el béisbol y ahí está diciendo cada vez que yo veía algo raro con un compañero mío yo no podía quedarme callado definitivamente y eso sí es verdad Tani Pérez el hombre que brilló con la maquinaria roja en la década de los 70 Rob Caru el maestro del bateo el dueño de los títulos de bateo Rob Caru ahí está señores dice Tommy La Russa que es muy amigo de los latinos que definitivamente esta gente tiene que sacarle su comida aparte Fernando Valenzuela también fue popular y buenísimo y ahí está recordando la zona la Fernando Manía eso arropó el béisbol y a Latinoamérica una estrella Fernando sencillamente fue tremendo miren la gente con las camisetas Fernando viva Fernando Valenzuela recordaba David López que cada vez que Fernando Valenzuela iba a lanzar la gente esperaba un gran espectáculo y rara vez defraudaba a su gente un gran atleta miren como fildeó ese batazo a los Greg Marox y además un tipo con un buen sentido de humor decía Dottie Baker siempre estaba haciendo algo estaba intranquilo era un tipo ameno definitivamente pero desde que salía del bullpen e iba a lanzar era un profesional a carta cabal decía Mike Sciosia otro que hizo cosas relevantes el nicaragüense Denis Martínez 28 de julio de 1991 tiró un juego perfecto bueno realmente estaba sintiendo algo grande y dije Dios mío y el resultado fue un juego perfecto llegamos ahora al escenario de Pedro Martínez quien indiscutiblemente ha sido un tremendo lanzador el béisbol para los dominicanos es algo más que tradición es orgullo es aspiración de llegar a ser alguien importante y por eso le ponemos tanto amor al juego en mi país lo primero que hacemos en la mañana es jugar pelota decía Sammy y ahí está el mambo de Lima hablando también de sus emociones y de lo que significa para cada uno de ellos haber llegado a ser estrellas en grandes ligas Tony Fernández más de 200 imparables en una campaña Fernando Tatis el día que dio dos honrones con las bases bueno pocas veces se ve tanta pasión en un pelotero que en los dominicanos es esa pasión que lleva a tantos jóvenes de la república dominicana a soñar en llegar a ser celebridades en los Estados Unidos todo el mundo quiere probar el béisbol ellos construyen sus guantes buscan su bola su bate no importa que esté feo esté desbaratado de crincajado todo el mundo quiere jugar pelota hay este presidente de la república doctor León del Fernández dando una explicación de béisbol él estaba hablando como él seguía los turnos de los jugadores miren escuchen como pulling the ball o sea como tú dirías la bola dependiendo de donde viene oye el presidente está en esto señores la tradición con Marichal Manuel Mota ha dedicado toda su vida a enseñar el béisbol en los Estados Unidos y en la República Dominicana Polonia que todos estos chicos quieren ser como las estrellas que están allá en las mayores ahí está Sammy Sosa con su medalla increíble en el paseo de las estrellas y en San Pedro en San Pedro de Macorí siempre Sammy ha sido una superestrella I love you Dominican Republic Sammy cuando él toma el bate dice este niño y le da la bola y él salta y dice y después dice Sammy 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 Bueno realmente cuando estoy en mi país y veo en las calles los niños me emociono dicen Sammy señores esto es un toleto de remontaje San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís ha sido una de las ciudades más famosas del mundo y el motivo sus peloteros José Mota comentarista internacional dominicano hijo de Manuel Mota resalta el amor de estos chicos y la tensión que atraen allá en los Estados Unidos dice ¿Quién no ha jugado en las calles aunque sea vitilla? dice que el que batea a vitilla tiene que darle la bola después dice Mota así es las cosas a veces comienzan en las calles pero las academias que se han instalado en la República Dominicana han jugado un papel relevante para que los jugadores se pulan y lleguen más rápido a las grandes ligas el campo o la academia más conocida el campo las palmas de los Toyers y dice Juan Marichal eso definitivamente ha contribuido notablemente para tener peloteros mejores preparados Pedro Martínez Pedro Martínez fue nacido en esta academia y eso me obligó a esforzarme para convertirme en una estrella la clave es tú trabajar fuerte y eso era lo que hacía Pedro Martínez trabajar más fuerte que los demás no olvido la primera vez que tiré mi primer cambio mi primer picheo rompiente mi primera recta como me preparé para que las cosas me salieran bien y tengo que agradecerle al campo las palmas de los Doyers en la República Dominicana y por eso el campo las palmas es súper popular bueno yo recuerdo cuando yo era limpiabotas y ahora cuando yo veo un limpiabotas en las calles oigan esto que está diciendo Sammy y miren lo grande que llegó a ser pero como él Vladimir Guerrero Pedro Martínez Mariano Rivera de Panamá el orgullo la inspiración y la calidad Mariano Rivera también habla que en su país hay mucha gente pobre y mucha gente con deseos de ser como él David López dice yo he visitado varias veces Venezuela y he visto mucha gente mal pero eso no les resta el talento y la calidad para llegar a ser grandes David Cohn dice hemos cambiado la perspectiva la forma de cómo ver a estos peloteros que vienen de países pobres pero que son grandes en calito y en calidad Fernando Viña resalta lo que es la pasión de esta gente hay que tener una gran pasión para trascender así dice Bernie Williams nosotros también hemos sabido manejar y hacemos de todo para lograr nuestros objetivos pedro está recordando como los niños hacen un guante por ejemplo una cajita de leche la abren se la ponen en la mano y ya eso es un guante yo recordaría las bolas de hilo ese tipo de cosas el que el que es bueno en play malo cuando llega al Yankee Stadium tiene que lucirse de los guantes que él tenía cuando estaba subiendo y los que tiene ahora ahora puede tener todos los guantes que quiera y ajustarlo el tamaño que quiera y del color que quiera pero dice Polonia la clave de los dominicanos es la entrega y la forma en que jugaban esa es la diferencia bueno está recordando que un día antes de ir al tryout para firmarlo fue donde un amigo y le dijo tú puedes prestarme unos spikes y se los prestó y así pudo ir a ese tryout increíble señores Banco Popular presentó el canal el canal no 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 Gracias por ver el video.